México es un país lleno de leyendas tradicionales y urbanas, estas últimas, como la del kilómetro 31, es una de las historias de terror más famosas de la ciudad de México. El kilómetro 31 se localiza en la carretera México-Toluca, en dirección al Parque Nacional Desierto de los Leones. Hay quienes han pasado por esa carretera y coinciden en que se percibe una atmósfera inquietante, en medio de un bosque donde la neblina es cosa de todos los días y hay curvas peligrosas. Muchos aseguran haber presenciado apariciones, y se dice que son los espíritus de personas que fueron privadas de su vida en la zona. Pero la historia más conocida es sobre un niño que se aparece frente a los conductores, lo que muchas veces ocasiona un accidente fatal, ya sea por la impresión de pensar que han atropellado a alguien o al perder el control por intentar esquivarlo. La leyenda cuenta que el espectro pertenece a un niño quien fue ahogado por su propia madre. Este niño lleno de resentimiento ahora busca que más personas sufran. Sin embargo, muchos piensan que este ya no es el pobre niño que perdió la vida, sino algo más oscuro que habita el lugar y tomó su apariencia. Es por eso que se muestra en medio de la carretera justo después de la curva, por lo que los conductores no tienen tiempo de reaccionar y creen atropellarlo. Pero cuando se bajan para tratar de ayudar, descubren que no hay nadie. Algunos aseguran que tras rodear el auto se topan con un pequeño detest pálida, que de pronto desaparece. Esta leyenda incluso sirvió de inspiración para una película mexicana de terror, estrenada en el 2007 con el nombre Kilómetro 31, la cual se centra precisamente en la aparición del pequeño. Además del espíritu de este niño, los pobladores aseguran que en este lugar también han surgido otras manifestaciones, entre ellas los espíritus de varios hombres que fueron brutalmente privados de su vida durante la construcción de la carretera. También se dice que se aparecen hombres vestidos con hábitos negros, y la gente asegura que se trata de monjes del antiguo convento de los Carmelitas Descalzos, construido en la zona en el siglo XV. Si te interesa conocer más sobre este misterioso lugar y que haga un video, házmelo saber en los comentarios. Muchos habitantes de León conocen la llamada Curva del Pato, un tramo que durante los años 70 y 80 formaban parte de la carretera León-Lagos de Moreno. En esta peligrosa curva sucedieron varios accidentes automovilísticos. Los traileros y choferes de la época relataban que al pasar por ahí, una fuerza extraña les giraba el volante, al grado de hacerles perder el control. Se dice que quizá esa sensación era causada por la pendiente y lo cerrada de la curva, y hasta hace poco seguían ocurriendo accidentes graves en el lugar. Y a continuación les comparto una anécdota de un habitante de la zona. Mi tío perteneció durante mucho tiempo a la Cruz Roja, y cuando nos juntábamos nos platicaba los servicios que cubría. Varias veces nos platicó de accidentes fuertes en esta curva. En lo particular me acuerdo de uno que platicaba y que aún le daba miedo. Decía que una noche les hablaron por un accidente fuerte en la curva. Al parecer era una familia grande en una combi. Había muchos heridos graves y dentro de estos había dos personas agonizando, gritando de dolor por las fuertes heridas. Las ambulancias no eran suficientes por lo que estaban esperando más. Él dice que estaba al lado de una persona muy grave, cuando de pronto entra en tráfico que se generó Sacer Congura, diciéndole que sí podía acercarse con los lesionados para orar por ellos, por lo que él le dijo que sí. El padre comenzó a decir algo, al parecer en latín. Cuando terminó, la persona que estaba herida murió, pero con un semblante de tranquilidad. Entonces se acercó a otro herido y pasó lo mismo al terminar. Dice mi tío que cuando el cura se levantó rezó otra plegaria. Pero antes les dijo, todo está bien. Ellos descansan en paz. Al terminar de decir esto, llegaron más ambulancias y se llevaron al resto de los heridos. Horas después, ya cuando estaban en la Cruz Roja platicando de lo fuerte y curioso del accidente, comenzaron a platicar lo del cura, a lo cual un compañero le preguntó que cómo era el señor. Mi tío lo describió y el compañero muy curioso le comentó que hace varios meses, ahí falleció un cura que venía al seminario del león y que de hecho ahí tenían el periódico donde salía, por lo que el compañero fue a buscarlo y se lo mostró. Cuenta mi tío que nunca había sentido tanto miedo al ver que el cura que murió era el mismo que estaba orando por los heridos. Cuernavaca, Morelos, es un destino donde decenas de turistas se van a pasar el rato para olvidar la ciudad de México, pero ahora van a pensarlo más antes de viajar de noche para ese rumbo. La leyenda que cuentan habitantes y transportistas es que cerca del monumento a Morelos, en el kilómetro 49 de la carretera México-Cuernavaca, se aparece a altas horas de la noche una novia bañada en sangre. Y lo perturbador es que aunque no te pares, ella aparece dentro de tu auto. La leyenda cuenta que una semana antes del día de su boda, una novia se enteró de que su prometido le era infiel desde hace mucho tiempo, pero para evitar pláticas desagradables entre familias y amigos, decidió guardarle el secreto y seguir con su compromiso, para reclamarle al novio de esta traición después de la ceremonia. Sin embargo, en el trayecto oscuro y solitario de la carretera, la novia decidió confrontar a su marido, exponiéndole que estaba enterada sobre la infidelidad que tuvo con ella. El novio sorprendido al ser descubierto, decidió parar el coche en la orilla de la carretera para intentar explicar mejor la situación y calmar los alterados gritos de su pareja. Bajaron y discutieron durante un rato, pero al final las cosas se salieron de control, pues en el calor de la discusión la mujer comenzó a alterarse un más, que con sus manos empujaba a su pareja mostrándole su furia. Esto hizo que él perdiera totalmente la cabeza, así que se dirigió hacia el carro y sacó del asiento trasero un objeto ponsocordante, con el cual intentó intimidarla. Sin embargo, la mujer confiando de que su novio sería incapaz de dañarla, fue tras él mostrándole su desprecio y burlándose de su cobardía. El hombre, cansado de los gritos e insultos, apretó fuerte el objeto con su mano y con tanta rabia se lo encajó por todo el cuerpo, durante varias veces consecutivas. La dejó tirada en el suelo y al parecer sin mostrar ni un solo movimiento. Pensó que él había arrebatado la vida, así que colocó el cuerpo detrás de unos arbustos y se dispuso a huir de la escena aterradora, sin percatarse de que la novia aún contaba con signos vitales. Ella despertó sin fuerza así como pudo se arrastró por el suelo hacia el pavimento, para intentar pedir ayuda al siguiente carro que pasara. Logró llegar y ser encontrada por el conductor de un vehículo que por suerte pasaba por ahí, pero desafortunadamente ya había sido muy tarde, pues en el camino la mujer perdió la vida. Actualmente muchos conductores que han pasado por esos rumbos han contado sus terribles experiencias, pues se habla que aún deambula la misma mujer pero ahora sin vida. Se dice que si vienes manejando solo y de noche en la carretera México-Cuernavaca, a la altura donde se encuentra el monumento de Morelos, puedes encontrarte con una mujer cubierta de heridas pidiendo auxilio, y si no te detienes aún así no te libras de ella, ya que de todas formas la puedes ver por el espejo retrovisor, sentada detrás de ti. Ixtapan de la Sal es un pueblo mágico en el Estado de México, al sur de la ciudad de Toluca. Este es característico por su balneario, el cual es el más grande de Latinoamérica, pero... habías escuchado de la leyenda del autobús 40. Anteriormente para llegar a Ixtapan te encontrabas con una carretera peligrosa y angosta, la cual estaba a la orilla de precipicios rocosos. En estos momentos la carretera es más segura pero antes ocurrieron peligrosos accidentes, y uno de ellos fue el del autobús 40, la leyenda del autobús fantasma. Esta leyenda surge a finales de los años 80, pues en una noche cualquiera el autobús 40 partió de Ixtapan de la Sal rumbo a Toluca. Se sabe que el autobús se llenó de pasajeros, los cuales conocían el trayecto y muchos dormían para aprovechar el camino. Todo iba normal hasta que en el punto más alto de la carretera, casi al llegar a las peligrosas y cerradas curvas de calderón comenzó a llover, y al finalizar estas curvas había un puente donde para pasar solo cabía un carro. Cuando la autobús empezó a descender de la punta más alta de la carretera tomó velocidad, por lo que los pasajeros le dijeron al conductor que bajara la velocidad, y el chofer muy nervioso les comentó que los frenos estaban fallando. Este perdió el control del volante y cayeron al vacío del acantilado. Muchas personas perdieron la vida al instante y otras sobrevivieron a la caída, pero al incendiarse el autobús, todos fueron víctimas del fuego. Al ver que no llegaba el autobús a la terminal mandaron un carro para inspeccionar, por si se había descompuesto en el camino o ya que era el último autobús del día. Buscaron en toda la carretera algún rastro del autobús, y otras versiones dicen que nunca se encontró rastro de él. Mucha gente comenta que desde esa fecha, si te encuentras en la carretera de Ixtapa en rumbo a Toluca y le haces una parada a un autobús, y ves que es el número 40, subirás al autobús fantasma. Al abordarlo notarás que todas las personas que van en el autobús estarán muy arregladas y calladas, y que aunque vaya lleno, siempre van a sobrar lugares vacíos para sentarse. Y estos números de lugares vacíos serán los mismos números de las personas que aborden el autobús. Antes de llegar a la estación el chofer se va a parar y te dirá que te bajes, que no hables ni des la vuelta hasta que escuches la puerta del autobús cerrándose y el motor arrancar. Se preguntarán qué pasa en caso de que te des la vuelta. Verás a todas las personas dentro del autobús quemándose, y al no obedecer la orden de bajarte, serás víctima de un trágico accidente. Dime, si tú llegaras a ver el autobús 40, ¿te subirías? La leyenda relata la aparición de una misteriosa mujer en la carretera que conecta Monterrey con Saltillo, en el estado de Coahuila. Muchos conductores, especialmente traileros, aseguran haber sido testigos de su presencia. La mujer viste ropa blanca y camina por una brecha en dirección al rancho de sus padres. Según los relatos de los choferes, al descender por las pendientes de la carretera suelen reducir la velocidad. En ese momento la mujer se acerca y solicita que la lleven a su casa. Un pequeño rancho que solo se divisa a través de una luz tenue. Sorprendentemente, cuando los conductores regresan por esa zona y se acercan al rancho para preguntar por la mujer. Un hombre que habita el lugar les revela que se trata de su hija fallecida hace años. Al parecer ella fue atropellada en la carretera y nunca llegó a su hogar. Hay quienes aseguran que la aparición ocurre cerca del pueblo Casablanca. Y no solo a los traileros, sino también a otras personas que viajan solas en sus vehículos. Uno de los testimonios impactantes es el de un hombre que se detuvo al lado de la carretera para hacer sus necesidades. Y de la nada y sin previo aviso, una mujer estaba sentada en el asiento del copiloto de su camioneta. Sin decir una palabra más, salvo, lleva más saltillo. La mujer mantenía su mirada fija al frente, sin hacer contacto visual con el conductor. Después de varios kilómetros, la mujer solicitó al hombre que la dejara en medio de la carretera, desapareciendo sin dejar rastro. El hombre la había seguido corriendo hacia el monte, pero al avanzar unos metros ella ya no estaba. Solo encontró un panteón en el lugar. Con el susto en el cuerpo, el hombre regresó a su camioneta y desde entonces ha evitado detenerse en esa carretera. Hay numerosos relatos similares de personas que aseguran haber presenciado. La aparición repentina de la muerte de Saltillo, quien se materializa en el asiento del copiloto sin previo aviso. Esta leyenda de terror sigue causando temor entre los conductores que transitan por la carretera. Y aunque algunos dudan de su veracidad, los testimonios de aquellos que han vivido experiencias aterradoras, sugieren que esta historia puede ser mucho más que una simple leyenda. En el trayecto de la autopista México-Cuernavaca, los accidentes viales y bloquios quizás sean las noticias más recurrentes. Pero hay otro hecho que casi no ocupa los titulares y pasa desapercibido la mayor parte del tiempo. Las desapariciones de viajeros. Y algunos creen que esto está relacionado con la misteriosa leyenda del carro rojo de las brojas de Cuernavaca. Esta leyenda que comenzó a cobrar fuerza en la década de los 90, afirma que en un punto indeterminado de esta autopista se puede ver la aparición de un auto rojo, y a bordo de él viaja un grupo de mujeres de extrema belleza. Solo los hombres son capaces de ver este auto rojo con su misterioso grupo de viajeras, quienes comienzan a atraer su atención a través de miradas seductoras e insinuantes. Una vez que el hombre entabla conversación con ellas, las mujeres convencen al viajero a subir a su auto, con la promesa de hacerlo pasar el momento más placentero de su vida. Sin embargo, nadie más lo volverá a ver, por lo menos con vida. La leyenda afirma que después de unos dos o tres días, el cuerpo del desafortunado es encontrado sin vida a orillas de la carretera. Quienes creen en esta extraña historia afirman que las mujeres en realidad son brujas, quienes buscan víctimas para usarlos en sus rituales de magia negra. No hay información oficial sobre la forma en la que aparecen los cuerpos, sin embargo algunos dicen que tienen señales de tortura. No se sabe si este carro aparece de día o de noche o en ambos horarios. Al mismo tiempo se desconoce el sitio al que las supuestas brujas llevan a sus víctimas para privarlas de su vida. Un detalle perturbador del carro es, que su característico color rojo es en referencia a la sangre de cada uno de los hombres, víctimas de estas sensuales mujeres. Cuéntame, ¿qué harías si vieras este carro rojo? Si existe un tramo carretero que históricamente se ha convertido en todo un reto para cualquier operador de carga que circule por ella, esa es la rumorosa. La autopista que conecta a Mexicali con Tijuana está llena de bellos paisajes rocosos, excelentes para disfrutar durante el trayecto, pero hace años contaba con un solo camino de dos sentidos, lo cual hacía sumamente peligrosa por la cantidad de curvas cerradas que posee. En la actualidad existen dos caminos de dos carriles cada uno, pero aún con las medidas de seguridad, se estima que aproximadamente 200 camiones se accidentan en la autopista cada año. Sin embargo, los accidentes viales que ocurren aquí no es lo único siniestro por lo que se caracteriza la rumorosa. Decenas de historias paranormales, apariciones y leyendas rodan este camino lleno de oscuras historias, y te contaré la más conocida entre los operadores, la de aquel tráilero fallecido que aparece en el camino. La historia cuenta que hace mucho tiempo sobre la rumorosa, un tráilero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y llevaba dinero para dárselo. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló contra una de las tantas rocas del camino. El operador se bajó del tráiler aturdido y esperó que alguien pasara para que lo ayudara a llegar a la ciudad, pero al pasar las horas y ver que nadie venía, decidió caminar en la oscuridad. A los tres días hallaron el camión, pero nunca encontraron al conductor. De él ya no se supo nada. Hasta que unos años más tarde, un joven que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas en el camino. Este hombre le dijo, amigo, me llamo Francisco y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir. Mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. El joven acudió a esa dirección, pero le dijeron que quien vivía ahí ya se había cambiado. Con la carga moral de cumplir ese favor, siguió insistiendo y preguntó en varios lugares, hasta que por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Este llegó al domicilio y una mujer le abrió. Era la esposa de Francisco y el joven le dijo que había encontrado a su esposa en la carretera y le había pedido entregarle ese dinero. No puede ser, mi marido murió hace cinco años, respondió la sorprendida viuda. El joven solo le entregó el dinero y se fue a su casa sumamente confundido, donde ya lo esperaba el espíritu del relero para darle las gracias. Días después, el joven se enteró que eso mismo le había pasado a otros compañeros, justo en el mismo tramo y que, para quienes no le llevaban el dinero a su esposa, tenían consecuencias fatales en la carretera. Sin duda la rumorosa es un lugar lleno de misterio en el cual suceden muchas situaciones inexplicables, tal como las historias aterradoras de este mismo lugar, en el video que te muestro a continuación. Escúchalo y dime si te atreverías a transitar por esta carretera solo, en plena oscuridad, y si disfrutaste este video, cuéntame de qué país quieres que sea la próxima entrega. Sin duda el mundo está lleno de historias siniestras, sobre todo en lugares desolados. Yo soy Glenn, y te espero en el mundo oscuro, del sector del terror. Buenas noches.